La universidad ha estado participando en varios proyectos de los jesuitas, de la comunidad internacional de jesuitas, donde se ha tratado de analizar el impacto ambiental, pues de la forma en la que vivimos, de cómo se desarrolla la economía, etc. Entonces desde 2015 he estado yo participando en algunos proyectos que tienen que ver precisamente con estos temas. En 2020 se formó un grupo de trabajo de universidades. En ese grupo de trabajo me invitaron a participar para tratar de ver cómo se podría llevar, digamos, los compromisos inscritos en la encíclica Laudato Si, que fue publicada en 2015, a siete años de que salió, cuáles podrían ser actividades que se podrían llevar a cabo dentro de distintos ámbitos, siendo las universidades uno de ellos. Entonces me invitaron en 2020 a formar parte de ese grupo. En 2021 fue que la universidad firmó la carta de adhesión, digamos, a la plataforma de acción Laudato Si, que es básicamente una serie de actividades que cada universidad va definiendo, que va a cumplir durante siete años para poder, digamos, aterrizar la encíclica dentro de las actividades de la universidad. Y así como digo que están las universidades, también sector educativo de otros niveles, órdenes religiosas, hospitales, empresas, familias, comunidades, grupos sociales, vaya, se trata de que sea algo muy amplio, no necesariamente ni jesuita ni católico, y yo creo que eso es algo muy importante porque pues el tema de Laudato Si es como el cuidado de la casa común en sí mismo, y eso es algo que no es específico de un grupo religioso o de una orden religiosa, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy interesante de este caminar juntos. Entonces es hacernos conscientes y en ese sentido la encíclica se ha traducido en siete objetivos, objetivos, y esos son los objetivos que se trata que se cumplan a lo largo de este periodo de siete años. Los objetivos son respuesta al clamor de la tierra, respuesta al clamor de los pobres, economía ecológica, adopción de estilos de vida sustentables, educación ecológica, espiritualidad ecológica y resiliencia y empoderamiento de comunidades. Entonces son esas siete acciones que la idea es que la universidad las vaya viviendo, pero sobre todo los estudiantes. Entonces se trata de que los estudiantes vayan haciéndose conscientes de estos objetivos y de estas metas a través de diferentes actividades que se van a ir organizando en la universidad, porque esto es algo que no es nuevo para nosotros. Desde el 94, 95 existía el programa interdisciplinario de medio ambiente, que después se evolucionó en el Instituto de Investigación en Medio Ambiente, pero desde ahí se han tomado muchas acciones, que la universidad las ha adoptado de manera institucional. Entonces tenemos estos programas de Green Metric, en el que participamos desde el 2019. Nos sirve mucho porque nos hace ver en qué vamos bien y qué nos falta, y vamos avanzando en eso, nos da idea de cómo progresar. Todo lo que ven ustedes de separación de residuos en la universidad, muchas actividades de acción ambiental que se llevan a cabo tanto dentro como fuera de la universidad, los líderes ambientales juveniles que también tienen muchas actividades al respecto. Entonces se trata de vivirlo. Podemos ver impactos desde que aquí nos estamos acostumbrando a separar residuos, a que en las casas los mismos estudiantes o los mismos miembros de la comunidad están empezando a hacer esas acciones. Y al mismo tiempo, pues se unen a colectivos que están presionando a la sociedad civil para lograr ciertos cambios, pero también al gobierno. Entonces, si tú estás sembrando esta conciencia y esta participación para hacer un mundo mejor, creo que es algo muy importante. Bueno, que este es un trabajo colectivo, institucional y de largo plazo. Entonces es importante que todos también nos empapemos de qué va esto, porque la vida en la universidad es muy corta, son solamente cuatro años. Pero tenemos que salir y hacer un cambio.